Bienvenidos a mi casa, les voy a enseñar a preparar unos sopes. Voy a mistear el chorizo supremo con papitas. El chorizo y las papas es lo que se le va a poner a los sopes. Le subí a la lumbre, a mediano. Cociné el chorizo por 30 minutos y las papas las cocí por 10 minutos. Se deben de picar bien chiquitas, pedacitos chiquitos. Después lo mistié y tiene que estar cocinándose por 30 minutos y se tiene que estar moviendo cada 5 minutos. Voy a mistear la masa para que esté suave. Ya está lista. Voy a hacer bolitas para empezar a hacer los sopes. Esto es la máquina para hacer las tortillas y los sopes. Los sopes, cuando ya están listos es porque ya están inflados. Voy a preparar el sope con frijoles. Luego sigue el chorizo. La lechuga. El queso. Crema. Ya al gusto, si le quieren poner a unos con salsa. Y el otro va a ser con el pico de gallo. Espero hayan disfrutado este segmento. Sigan disfrutando. Hasta luego. Preguntas. 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 Preguntas.